Sistemáticamente Racing no jugaba para nada bien, este es un claro ejemplo. Britten Sojeda la quiere abrir a la izquierda donde estaba Lucero, pero se la termina dando a Piatti, que tiene toda esta facilidad de tiempo para tener la pelota y sacar el centro para Silvera, que solo cabecea afuera. Se salvaba Racing Independiente, volvía a avisar y el tolo en el banco que apenas se toca la cabeza y después va a empezar a hacer señas como nos tiene acostumbrados. Se cruza con la Berni y después Mancuello, para adelante, vamos para adelante, le dice al volante por izquierda de Independiente. A los 12, la primera de Racing Lucero de volea, se la queda bien a Varini y atentos porque con el Tano Vela se dan un beso saludándose ante la tajada. El tolo estaba enojado, Racing tenía otra con Tito Ramírez, su derechazo por arriba del travesaño y a los 15 se vuelve a parar el partido. La Berni dice, muchachos, si seguimos tirando cintas, esto no termina más. Pero la gente del rojo va a gastar a los de la Academia. Se viene el abandono, cantaban los del rojo que estaban ganando el encuentro con facilidad y Silvera tenía otra a los 18. Su cabezazo se vuelve a ir por arriba, pero avisaba el Kuki a los 20. Cabezazo de Cáceres, el travesaño le dice que no al paraguayo y atentos al contragolpe. Lo encabeza Piatti, pero antes vemos cómo se pone Caruso agarrándose la cabeza por la situación perdida. Y de contra Independiente iba a poder llegar al segundo, pero Gandin termina definiendo mal la jugada. Llegan a los chiflidos y el tolo que se toma la cabeza ya un poco más preocupado porque Independiente perdía posibilidades. Gallego mientras tanto jugaba su partido y se enojaba con Beligoy. El cuarto árbitro salía del corralito y Beligoy lo mandaba para adentro, pero el tolo estaba como loco porque decía Caruso también sale de su corralito y por eso se termina enfrentando con el cuarto árbitro. El tolo no le hacía caso a Beligoy y después le termina dando la razón para que lo deje ver el partido tranquilo. A los 28, Marek escala bien, hay rebote, tira a la pared y después Abeldaño infantilmente termina obstruyéndolo. Hay penal para el rojo, posibilidad para ampliar la ventaja para Independiente. La Verni no duda, Caruso sí, dice penal. Sí Caruso, hay penal. La repe muestra claramente que Abeldaño no lo deja pasar a Marek y el Chipi Gandin va a meter su segundo gol en el Clásico. Lo vence a Diolivera y pone el 2 a 0. Estuvo cerca de llegar el arquero de Racing, acá lo vamos a ver en la repetición, pero el rojo estaba ganando por dos goles y el tolo no lo va a festejar. Se queda con las manos en los bolsillos, pero después la saca y dice, muchachos, a pensar el partido, ahora más que nunca a usar la cabeza porque Independiente tenía muchas facilidades. Si no, miremos, Piatti va solo, son cuatro de Independiente contra dos o tres de Racing, como lo quiera ver, la termina perdiendo el ex gimnasia y el tolo ahora sí se va a poner como loco. ¿Cómo se come en ese gol? Por Dios, por favor. Parece decir el técnico del rojo que termina enojadísimo. Con Piatti le dice de todo porque Independiente podía haber metido el tercero. Caruso también estaba caliente, pero así le cantaban los del rojo. Caruso no se va, cantaban los de Independiente gastando al técnico de Racing en la última de la primera parte, casi la mete Martínez, pero Silvera fue el que sacó la bocha, nos vamos al descanso, el cilindro estadio único en Avellaneda y después Chicles con Independiente sin azúcar, decían los de Racing. Apenas comenzado el segundo tiempo va a llegar este centro de Grassini para que Ledesma, uno que jugaba en Independiente y fue borrado por el tolo, ponga el 2 a 1. Miren cómo mira Ledesma, el ex central. El tolo miraba para el otro lado, Independiente pasaba a ganar 2 a 1. Racing quedaba a un gol del empate tras este centro de Grassini y el partido volvía a estar abierto en el resultado, pero había interrupciones. Mancuello va a patear un córner, le tiran de todo y el partido se detiene, después Acevedo va a patear otro córner y también le vuelven a tirar de todo al ex volante de San Lorenzo. Había interrupciones y a Racing le faltaba claridad. Encima Independiente aprovechaba los errores del fondo de la Academia con Gandín, que sin dudas era la gran figura que tuvo el partido. A los 21 pudo ampliar el equipo de Gallego. Buse de derecha y de Olivera termina sacando la pelota y después tras el centro de Piatti salva Abel Daño, que jugó mal el primer tiempo, pero en el segundo tiempo casi empata en esta centro de Cáceres y el capitán de la Academia que por poco la mete de cabeza, fue la más clara que tuvo el equipo de este hombre de Caruso, que se agarraba a la cabeza de esta forma porque Racing había estado cerquita en una de las más claras. En otra a los 37 Martínez va a patear por arriba del travesaño y la cara de Caruso que sufría, que miraba al cielo, no entendía nada el técnico de Racing, que no podía aprovechar las pelotas paradas. Gómez ya había entrado y lo sacaba de Quisio al Edema, que le decía de todo al delantero de Independiente. El tolo armaba dos líneas de cuatro, Caruso lo sufría de esta forma en el final, pero no hubo tiempo para más. Pito Laberni, el clásico de Avellaneda lo ganó Independiente y el tolo como siempre con su bronca en los clásicos desatada, puteando de lo lindo. El clásico fue para Independiente, 2 a 1 merecido contra Racing.